Tómame la mano y gana Dime pronto que vencidio, ven Háblame de amor, no te puedo creer Porque ya sé que no me pertenece Mira en mis ojos, mitaná Y el color de sus cabellos, ven Y si son dorados, o si canta fiando Y cruzando en tu arena se corte Dime si cuesta que lo perderé Dime por favor, porque tu amor se muere Tómame la mano y gana Que pronto que vencidio, ven Dime quien me ama Si me amas Si me amas Dime esperanza Ven y canta para ser infeliz Dime si me amas 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 Dime si te commit Dime por favor, porque tu amor se muere Tómame la mano, mi cara De pronto te decí, mi amor Dime si te ama Dime si te ama Esperanza Dime la cosa para ser feliz Si Gracias Gracias